Hoy en la Historia Patria 4 de junio 1822 En un día como hoy, en la ciudad de Cartago, se recibió una comunicación desde México indicando al ayuntamiento que en los próximos días sería nombrado como emperador constitucional del Imperio Mexicano Don Agustín de Iturbide con Agustín I. Ante este anuncio de gran importancia para los cartagineses, ya que el Acta de Independencia del 29 de octubre de 1821 Costa Rica se unió al Imperio, se comisionó su publicación con la mayor suntuosidad que exigía la importancia de la comunicación y el júbilo de Cartago.